El tema del coronavirus en Colombia, más de ser una realidad, se ha vuelto un tema de chistes, memes y charlas entre amigos, compañeros de trabajo y familiares. Luisa, incluso en redes sociales circuló un rumor durante la semana que termina sobre una persona que había ingresado infectada al municipio de Río Negro a través del aeropuerto internacional. Dairo, pero que al final fue solo eso, un rumor. No obstante, debido a la cercanía con el municipio de Río Negro, en algún momento puede llegar alguna persona infectada al oriente antioqueño o incluso a Sonzón. A propósito, ¿qué tan preparadas están las instituciones del municipio? Sonzón TV Noticias habló sobre este tema con el secretario de Salud del municipio. El tema ya pasó de ser delicado, pues los muertos ya superan las cifras en cientos, al igual que los infectados se cuentan en miles. Se cuestiona entonces a las instituciones médicas sobre qué tan preparadas se encuentran ante la inminente llegada del virus a Colombia. Debemos de hacer una reflexión al respecto del riesgo que se tiene y es un riesgo global, porque si bien el virus se ocasionó o se originó en China, hoy día tenemos mucha facilidad de trasladarnos de X o Y parte del mundo en muy poquito tiempo. Es decir entonces que una persona que esté en China para dirigirse o para trasladarse a diferentes partes del mundo lo puede hacer en menos de 24 horas. Fácilmente, si bien allá es donde están en este país, en China es donde está el brote en este momento en grandes magnitudes, porque ya son más de 30 mil personas las que están infectadas, no es lejano, no puede ser tan poco lejano que de pronto pueda llegar al territorio colombiano. Desde la Secretaría de Salud Municipal se brindan las siguientes recomendaciones para minimizar los riesgos. Debemos de lavar las manos frecuentemente. Una práctica muy usual y muy cotidiana es el lavado de las manos antes y después de ingresar al baño, antes de sentarnos a la mesa. Es importante esta frecuencia del lavado de las manos porque nos evitaría muchas otras infecciones respiratorias agudas, también nos ayudaría a contrarrestar infecciones diarreicas, también nos ayuda el tema del lavado de las manos. Debemos de usar los tapabocas cuando tenemos síntomas de fiebre, cuando hay resfriados, cuando tenemos tos, cuando tenemos estornudos. Importante eso, usar el tapabocas. Evitar estar donde hay muchas personas cuando estemos en esas condiciones como de gripa. Otra recomendación muy importante y que de hecho es para tener hábitos de vida saludable es el tema de consumir el agua. Para el caso de Sonzón, John Jairo Marín hace referencia a qué tan preparados se encuentran. ¿Cómo está entonces el municipio preparado a través de la S. Hospital San Juan de Dios? Lo primero es que el personal tiene que conocer cuáles son las particularidades o cuáles son las generalidades del virus, del coronavirus. Es decir, yo no puedo aplicar o yo no puedo ir y atacar algo que yo no sé qué es, primero hay que conocerlo. Entonces, luego, si se presentara algún brote en nuestro territorio, los protocolos de seguridad médico, los protocolos de vigilancia en nuestro municipio a través del personal médico se deben de activar de inmediato. Las alertas se deben de activar de inmediato y se inicia pues con el tema de las muestras que hay que tomar. Si hay unos casos positivos, entonces empezaríamos con los temas de entrar en los protocolos de entrar en cuarentena. Entonces, sí nosotros tenemos que estar preparados. Gracias a Dios en este momento no hay ningún brote en el territorio nacional, pero sí estar como muy atentos porque de pronto puede darse. Finalmente, ante lo crítico de la situación, no implica que se entre en caos y por ende no se recomienda acudir siempre al servicio médico ante cualquier síntoma gripal, sino en caso de ser graves los síntomas y no mejorar ante los tratamientos.